Porque por más que ande high, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiendo metal Aunque esta mierda me haga tocar el sky Vacío, perdido, va latiendo cada vez más frío Confío y sigo, me lastima pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer para no serme por tu placer? Me paro y vuelvo a caer, ya no importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto, para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Si al final no diste tanto Ven, ven, calma mi dolor, sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor, está tan ausente Ten, ten, to' mi corazón pa' que te encuentres Solo dame ese amor que es para siempre Porque por más que ande high, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiendo metal Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, paso con hielo, me desvelo pensándote Creo que vuelo, son solo sueños, estoy en el suelo llorándote Solo quería ese poco, pa' poder sentirme plena Sin ti yo me desco loco, ven y alivia todas mis penas Ven, ven, calma mi dolor, sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor, está tan ausente Ten, ten, to' mi corazón pa' que te encuentres Solo dame, porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiendo metal Aunque esta mierda me haga tocar el sky Sky, 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 sky Sky, sky, sky Sky Gracias.